Luigi Stornayolo Pimentel es quiteño. Su fecha de nacimiento data del 9 de junio de 1956. Es pintor y es precisamente en este ámbito profesional donde más se ha destacado. Tomó un lápiz y un papel y desde muy pequeño ya dibujaba sus primeros trabajos. Estudió en el Colegio Cardenal Spellman. Stornayolo pinta desde hace 32 años y ha participado en bienales como las de Sao Paulo y Venecia. A nivel país ha recibido varios premios entre los más destacados el Premio Nacional Eugenio Espejo edición 2011. Ha representado a Ecuador en repetidas ocasiones en bienales internacionales. Por su trabajo, por su trayectoria, por afecto y grata amistad, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Casona Cultural Quinta Posada de la Luna desarrollaron un homenaje en vida para el maestro Stornayolo. La camarada de nuestra institución deleitó al público con sus melodías. Al acto acudió el presidente Camilo Restrepo Guzmán, grandes y destacados pintores, amigos y por supuesto Gloria Narváez, gestora cultural y propietaria de la Casona. Ella nos cuenta más sobre este sitio. La Casona fue creada para esto. Es una casa de todos. Lo más importante es que la gente que venga acá, las personas que vengan se apropien del lugar para crear, puedan estar aquí incluso los días que quieran porque estamos creando habitaciones, hacemos exposiciones, presentamos teatro, presentamos poesía, lanzamientos de libros y muy pronto será una galería de arte. De su parte, el director de museos de la Casa de la Cultura, Marco Rosero, considera como un día especial para rendir homenaje a la trayectoria del maestro Stornayolo. Yo estoy convencido de que mientras haya muestras de agradecimiento, reconocimiento, felicitaciones, homenajes como este, seguimos siendo necesariamente seres humanos. Y creo que en el día de hoy todos los amigos, compañeros y conocidos de Luigi están presentes justamente para rendirle un homenaje a su largo trayecto artístico, profesional. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, destacó a este evento como una gran iniciativa de artistas y amigos en vida para el maestro Stornayolo. Acto que creímos nosotros como institución, como Casa de la Cultura ecuatoriana, que debíamos habernos sumado y a eso obedece mi presencia en este momento, es decir, respaldar esa iniciativa tomada por los artistas, como lo señalo. El artista Cleber Kangá desarrolla productos referentes al trabajo de Stornayolo, mismos que fueron presentados durante este evento. Trajimos personajes de sus trabajos y ahí hicimos una carpeta de serigrafías, como ven, así súper sencillas, para ir promocionando y para que la gente pueda acceder. Es muy difícil acceder a los cuadros de un cuadro de Luis Stornayolo, porque son los que existen, están vendidos o son muy caros.